¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y hay gente que, pero yo siento esa vibra, que fue el lugar que nos dieron de a corazón háganse aquí ¿entendiste? ¡Chacha! ¡El vino con todos los poderes! ¡El vino con todos los poderes! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Mery Grisma? ¿No tiene musiquita? No, no, ya soy muy... Es un gansado alicia El que quiera va a un gandío Haciendo unas averiguaciones con Shailoh Holmes Sí, claro, pero Shailoh Holmes ¿Cómo que Shailoh Holmes? La intimidad, que te hablen ¿Me puedo sueltar aquí? ¡Suéltate, suéltate! Hay otras frases que te matan Ya está el café, ¿cuál te mata? No, me duele, yo no sé que es el demonio aquí La que te mata, la que te mata Tú eres más bonito que él Tú me lo vas a hacer mejor que él ¡Cuánto maldad! Yo cuando a mí me dicen esos collos Yo digo, ¡Ay, no, pero no! ¡Cuánta maldad en un solo hombre! ¡Ay, no, me voy, me voy, me voy! ¡Ay, no, me fui, me fui! ¿Sabes? Dejé que la conversación terminó ¡En él! ¡Ya, tú te cuidas! Así que miren a ver las muchachitas ¿Cuáles son las consonantes y las vocales? Conjugen bien, conjugen bien ¡En él me mata! Y llevo abajo y me tiro En la cama y me dicen ¡Qué bueno está esta tarde! Y yo, ¿qué cosa? ¿Quién te dijo eso? Todo lo que hable puede ser utilizado Así te dicen los policías Y tú le dices ¡I can't believe! ¡I can't believe! ¡Tienes derecho a amor, bobo! Nada, gracias por venir a Ceres Saludos aquí Saludos aquí Gracias por estar en esto Gracias por todo lo que quieren Muchas gracias ¿Cómo te sentiste? Mi hermano va a hacer en casa Me voy a quitar los pies Pero no me voy a llevar Gracias, suscríbete al canal ¡Merry Christmas! ¡No, no! ¡I can't believe! ¡I can't believe! ¡No se pierde un episodio ¡De la vida! Y mire el hombre Dime cómo es ti Yo soy un peleado de fin Soy de los buenos chamaquitos Y yo que no se tiñe Se pone en fuerte Demasiado el saco Yo sigo haciendo las honderas Miren